El maestro Guillermo Arechiga Santamaría Además, ex secretario general del CENTE en Puebla Y bueno, también algunos otros puestos Son tantos los puestos que tiene y que ha tenido Que no los podemos enumerar Maestro, además, ¿cómo está? Buenas tardes Bien, muchísimas gracias por la oportunidad de saludarnos De saludar a la gente de la sierra A la gente de Jicotepec, de Huachinango De todos estos distritos que tienen tanto en común Con otros lugares Me refiero a la sierra nororiental Y sobre todo su gente A la que nos da mucho gusto saludar Profe, como le decimos a todos los que estamos en el magisterio Profe, usted está en estos momentos aquí en la Sierra Norte Pues en visita para apoyar En este caso vamos a hablarlo directamente A los candidatos del Partido Nueva Alianza Del cual es usted coordinador en el Congreso del Estado Coordinador de esa fracción Y que bueno, ¿cómo encuentra la Sierra Norte en estos momentos? Bueno, mira, primero en razón del tema electoral De la elección federal Yo veo a mi candidata Amelia de la Madrid Veo a Enoé Que traemos como candidata al Senado Una mujer de esta región Hecha aquí Con trabajo aquí Con servicio aquí Y en el caso de Amelia Y desde luego al compañero de Fórmula Víctor Hugo Hablando de ellos primero Los veo bien posicionados Quiero decirte que lo que yo puedo pulsar Es que han llegado a conectar con la gente Han hablado con ellos de manera directa Y que veo que hay compromisos claros Con personas, con nombre, con apellido Con personas de carne y hueso A los que ellos han visitado Y con quienes han hecho compromisos de trabajo Compromisos claros, transparentes Que tienen que ver con el cambio que queremos lograr Para el país, que tienen que ver con la posibilidad De abrirles espacios a los jóvenes En las universidades En los trabajos que se están requiriendo Que tienen que ver con garantizar la seguridad De las personas, de su patrimonio Que tienen que ver con tener escuelas mejores Para los niños, para los jóvenes Que tienen que ver con cuidar nuestro medio ambiente Y compromisos de gestión también Hechos con la gente de la sierra Esta región requiere un trato de equidad En comparación con otras regiones No la puedes tratar igual Esta sierra requiere mayor inversión Que la que puede requerir este Polanco En el Distrito Federal No se pueden tratar igual Aquí todavía hay necesidades De servicios básicos De caminos, de agua potable De comunicaciones De servicios indispensables Para lograr lo más importante El desarrollo para las personas Condiciones, digamos, mínimas necesarias Para que los niños reciban su educación Como debe ser Al respecto, profe En el Congreso Usted, bueno Coordina a sus compañeros De partido ¿Cómo se está trabajando Para poder impulsar todavía más A la Sierra Norte? ¿Cuáles son los esfuerzos que han hecho Para poder llegar a todos los rincones? Porque, bueno Sabemos que necesidades hay por todos lados Y siempre las va a haber Efectivamente no podemos comparar Una escuela de esta región Con el centro, con el sur, norte Para nada Pero en el sentido estricto Del trabajo legislativo ¿Cómo están preparándose? Bueno, mira El grupo parlamentario propuso En algunos casos Por mi conducto Dos reformas, por ejemplo Una de ellas fue Una que ya está aprobada Que es ley Y es el buscar Que en toda la educación Desde el preescolar Hasta el bachillerato El inglés sea obligatorio Esto es una medida Que permite igualar Las condiciones Entre las escuelas públicas Y las privadas Entre las escuelas de la sierra Y las escuelas de la ciudad Esta es una herramienta El manejo de esta segunda lengua Es una herramienta Indispensable en el mundo de hoy Para adquirir conocimientos Que hoy se difunden Particularmente en la internet En inglés O bien incluso Para la relación comercial Que tenemos con el resto del mundo Y en el que en muchos casos Ya se les pide hoy A los jóvenes Para un trabajo Incluso Que tengan el manejo De este idioma Del mismo modo Propusimos la obligatoriedad Del bachillerato La propusimos Antes de que fuera De que fuera aprobada En el Congreso de la Unión La tenemos Este aprobada La tenemos hecha Esto significa Más educación Para los jóvenes Significa que el gobierno Está obligado Estará obligado A ofrecer espacio En los bachilleratos Ahí hay que recordar Que cuatro de cada diez jóvenes No encuentran lugar En los bachilleratos Entonces es una medida Muy importante Para todos los poblanos Desde luego Hemos venido trabajando Con los temas de gestión Buscando que se invierta Más en las escuelas En su infraestructura Lo que falta En las escuelas El edificio El aula Los sanitarios En fin La enorme cantidad De necesidades Que tenemos En donde mis compañeros Diputados Y tu servidor Hemos estado trabajando Ahí Buscando que cada escuela Tenga lo necesario Y desde luego Haciendo un esfuerzo Con el ejecutivo Con los municipios Incluso Para resolver Estas demandas Justas Que tenemos De la población Y acabar con el rezago Al respecto La relación Con el ejecutivo Digo Es un Gobierno Muy peculiar Porque bueno Mientras el gobernador Es de un color De una fracción Y los diputados Son de otra ¿Cómo ha sido Su relación Del partido Nueva Alianza Con el gobernador? Bueno Primero Nueva Alianza Fue uno De los pilares Para lograr El cambio En el gobierno Y para lograr Que el actual gobernador Llegar a la gobernatura Y en esta circunstancia Hemos buscado Establecer una relación Con el gobierno Con el ejecutivo Particularmente Con el gobernador Los diputados Y el partido Hemos buscado Establecer una relación Constructiva Respetuosa Pero de Corresponsabilidad Para lograr El desarrollo Del estado Llegamos en esa coalición Cuatro partidos Se tiene que hacer Un esfuerzo De consenso De búsqueda De acuerdos Para lograr El desarrollo Que el estado Requiere Pero Puedo decirte Que hasta este momento Lo vamos logrando Y creo que Nueva Alianza Ha puesto Mucho De su parte Hemos puesto Mucho Y hemos abonado En gran medida Para que El proyecto De desarrollo Del estado De Puebla Siga adelante Para que Puebla Cambie Que es a lo que Nos comprometimos En la elección Local pasada Profe Tal vez El partido Nueva Alianza Sea pequeño Ahorita En cuanto a Diputados Que tiene el congreso Tanto federal Como local Pero El mismo magisterio Tiene una fuerza enorme Que es precisamente Los padres de familia La educación Que todos pongamos Porque sea integral Porque también los padres Le entran de lleno A este asunto Porque Es muy fácil Echar la culpa al maestro De que no enseñó bien O el chamaco No aprendió Cuando el padre de familia No le puso nada Que es elemento Primordial ¿Cómo se están preparando Para aprovechar Este gran ejército Que es Los padres de familia De que manera El partido Nueva Alianza Los toma Como Como aliados Tienen que ser Que hay al respecto Mira yo creo Que el tema educativo Es un tema Que requiere La participación De todos Particularmente De padres De familia De maestros De autoridades Municipales Estatales Federales Incluso En un sentido Más amplio De los medios De comunicación De toda la sociedad Es un proceso Complejo Porque estás hablando De la formación Del ser humano Entonces Lo que nosotros Dejamos claro Es que En el proceso educativo Hemos buscado siempre Una política de Estado Esta es razón La educación Es razón Es causa Del partido En el que yo milito De Nueva Alianza Es una de sus causas Principales Y para esto Buscamos Efectivamente El acompañamiento El consenso De padres De familia De autoridades Para lograr Que se invierta En el futuro Y invertir En el futuro Es invertir En educación No hay otra medida Entonces Hemos estado Generando Mayor participación De los padres De familia Hemos estado Buscando Promover Un mayor Compromiso Con ellos Con las autoridades Para mejorar La calidad educativa Pero también Desde el punto De vista Político Para generar La fuerza suficiente Que nos permita Promover Nuestras propuestas Propuestas Que tienen como objetivo Cambiarle el rumbo Al país Y buscar En ese cambio Que la gente Tenga Un trabajo Que la gente Tenga garantizados Los servicios De salud La educación Su patrimonio Y su persona Y desde luego Que aprendamos Vamos a cuidar El medio ambiente Porque estos son Los retos Más importantes Que tenemos En este momento Desde nuestro punto De vista Claro Porque a partir De tener Hogares Bien integrados Pues los alumnos Obviamente van a llegar A la escuela Que cuando llegan A la escuela Llegamos educados Digo Nos educan En la casa La escuela Nos instruye Nos prepara Para la vida Nos da las herramientas Pero en realidad Las mañas Ya las llevamos Buenas o malas Ya las llevamos En la casa Por eso Lo que acaba de decir Bueno Si es muy importante Trabajar De manera alterna Digamos En el caso De ustedes Como diputados A través del congreso Para que haya mejores Condiciones de vida En las familias Y bueno Por ende Alumnos más capacitados Desde luego No se puede De otro modo Mira El formar hábitos El buscar Que Con tanta información Que hoy existe Los niños Los jóvenes La puedan seleccionar Y tengan juicios De valor Para ver Que es bueno Es malo Requiere La participación Por supuesto De los maestros Mejor Actualizados Mejor capacitados Pero también requiere De la participación De los padres De familia No se puede De otro modo Formar hábitos De autodisciplina Formar hábitos De responsabilidad Formar Hábitos De estudio De trabajo Requieren De la participación De todos Y tengámoslo presente Un país Es su gente Lo más importante Somos las personas Si hoy Nosotros Logramos Modificar Conductas Logramos Potenciar Las posibilidades De todos los mexicanos Esta sociedad Va a cambiar Ese es el cambio Real El cambio El cambio De adeveras Que necesitamos Para lograr Vivir en armonía Vivir en paz Tener una sociedad Más democrática Más justa Más equitativa Con oportunidades Con oportunidades De realización Para todos Para eso Trabajamos Quiero decirte Que lo estamos Haciendo Los diputados En el congreso El partido En su En su Trayectoria Y hoy mis compañeros Candidatos En este caso Amelia De la Madrid Víctor Hugo Islas Zenue González Gabriel Cuadri Que trae Propuestas Muy claras Muy concretas Del proyecto Nacional Que aspiramos Y que tenemos Por supuesto Claridad De lo que queremos Para este país Nosotros no estamos En el pleito En la descalificación Estamos En la propuesta En la construcción En la búsqueda De acuerdos Para que las personas Y las familias Tengan las oportunidades Que merecen Para eso Estamos trabajando Bien profesor Pues finalmente Algún mensaje Que quiere dejar En la gente De Gochinango De Xicotepec De la Sierra Norte En concreto Para esta elección Si decirles A mis amigos De la Sierra Norte Que en Nueva Alianza Aspiramos A que el gobierno Atienda De mejor manera A la gente Que menos tiene Y sabemos bien Que mucha De esa gente De estas personas Viven En esta región Y yo A ellos Les decimos Que Con su respaldo Con su participación Estamos trabajando Y que vamos A trabajar Para lograr Un trato equitativo Con otras regiones Del Estado Y del país Que vamos juntos A buscar lograr Con Amelia De la Madrid Con Víctor Hugo Islas Con Enoé González Con Gabriel Cuadri Que vamos juntos A buscar Que la gente De esta sierra Tenga los servicios Necesarios El camino El agua El drenaje La seguridad Que tanta falta Nos está haciendo En esta región De la sierra Que ha tenido Problemas serios En ello Que estamos buscando Que esta región Los tenga Porque queremos Y estamos Comprometidos A transformar Esta sociedad Y para eso Necesitamos Una sociedad Más justa Más igualitaria Y más democrática Pues muchísimas gracias Profesor Agradecemos Este espacio Que nos brindó Y para la gente Que nos está viendo En Huichinango Y en todas las partes Del mundo A través de internet Les queremos Agradecer el espacio El tiempo dedicado Para escuchar Este mensaje Del maestro Guillermo Arechiga Santa María Quien es diputado Local Por el distrito 2 Zacatlán Si verdad Y pues bueno Gracias profesor Y bienvenido A Sierra Norte Mi cariño Para esta sierra Y para ti Desde luego Te aprecio mucho La gentileza Un saludo Y un abrazo A todos Muchas gracias Continuamos En Enfoque a la Sierra No me cambien